No suelo tocar este tipo de temas en el canal, pero como dice el meme Goku, esta vaina es seria Y es que hace poco el Senado de Estados Unidos aprobó la ley que prohíbe el uso del aplicativo de TikTok en todo su territorio Dándole un plazo de 270 días para que sea vendida o vea lo que mejor le convenga Vamos a resumir esta bronca entre Gringolandia y TikTok Básicamente el gobierno gringo está enojado con ByteDance, la dueña de TikTok Ya que el aplicativo, al ser de origen chino, recopila todos los datos de sus usuarios y estos son manipulados o almacenados por el gobierno chino Algo que no gusta ya que aparentemente los secretos más íntimos de Estados Unidos se filtran por esta red o alguna cosa loca que ellos están pensando Por parte de ByteDance, esto es falso ya que a pesar de su origen chino, ellos no están realmente vinculados a China Al menos al día de hoy se están encargando de demostrar ello para evitar su prohibición De momento el aplicativo sigue activo en el país del norte pero tiene 270 días y contando para que sea vendida a una empresa gringa Ya que esa es la condición impuesta para que perdure en el país sin problema ¿Lo logrará? ¿Esto afectará a los países tercermundistas? ¿Solo se toma en cuenta a la filiar gringa? Esas son preguntas que esperemos se resuelvan en el corto plazo Ojalá, ya que TikTok demostró algo y eso es tener más alcance que YouTube con sus shorts Se tenía que decir y se dijo